Los estudiantes reunidos en la Plaza Italia comenzaron a avanzar en dirección a la Alameda luego de que la Intendencia de la Región Metropolitana autorizara el recorrido propuesto de la Confec y después de los incidentes en la Iglesia de la Gratitud Nacional a principios de julio. Lo hacen minutos después de que encapuchados atacaran ese mismo templo esta mañana. El recorrido es por la Calzada Sur de la Alameda Bernardo Higgins y culminará en Echauren. Hay desvíos y ayer la Intendencia advirtió que si se repiten incidentes como en julio, será la última vez que se autorice este recorrido durante lo que queda del año.